Aquí con actores, con un director, con el teatro que ofrece la televisión pública para el día de mañana. Es así con Digital Mambo. Así es, en el ciclo Entra van a estar ustedes bienvenidos. Gracias. Venimos conversando durante un rato largo, pero vamos a presentarle a la gente al señor Gustavo Slep, Pablo Palavecino y también al director de esta obra, Gabriel Wolf. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Están mañana en este ciclo Entra, que es en la televisión pública, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Y lo que se puede ver mañana, este espectáculo, ¿es el mismo espectáculo que ustedes venían presentando en el Conex? ¿O es una adaptación a...? No, 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 exactamente. Es el mismo espectáculo que veníamos haciendo en Conex, por suerte con mucho éxito. Y mañana, bueno, vamos a estar haciendo acá una función gratuita en el Estudio 1, acá del canal. Es exactamente el mismo espectáculo, con las mismas risas, los mismos actores. Con los mismos espectáculos especiales. Incluso el público es el mismo. Lo traen y lo llevan. La obra habla un poco de las tecnologías, de la relación que tenemos con la tecnología. Cuéntenme ustedes. Exactamente. O sea, lo que trata es la relación que tiene la gente con la tecnología en este momento. Que suena a este celular, por ejemplo. Por ejemplo, que suena a este celular. No, pero es la obra que se está viendo. Estamos viendo imágenes, justamente. Estamos viendo imágenes, no sé, ustedes, nosotros sí. Y lo que tratamos es cómo la tecnología te va cambiando el día a día. Cómo lo cotidiano empieza a quedar influido por la tecnología, cómo la comunicación empieza a cambiar, cómo se empieza casi a resignificar qué es la comunicación hoy por hoy. Y es el cara a cara o es por ahí estar uno al lado del otro y estar cada uno así con el celular. Bueno, es el emoticón. Esa obsesión por la tecnología, la obsesión por lo inmediato, la falta ya de búsqueda que hay de ir. O sea, yo me acuerdo, efectivamente, en mi infancia de ir a la biblioteca del Congreso. O sea, buscar algo. Y ahora en 10 segundos tenés 2,2 millones y medio de respuestas sobre una misma cosa, ¿no? Sí, la gente tiene varias pantallas abiertas de varias redes de comunicación en el momento y te habla de una, te habla de la otra y se genera como un lenguaje nuevo, lo que también decimos. Se han incorporado un montón de términos nuevos en nuestro lenguaje cotidiano que no existían y que ni sabemos lo que significa tampoco, ¿no? Exactamente. A veces. En algún lado leí algo de Giovanni Sartori, que forma parte de la obra, ¿no? Esa búsqueda, es lo que se ha transformado el hombre, ¿no? Claro. El homo digitali es lo que decimos, ¿no? Claro, eso es lo que decimos. El homo digitali. En realidad esa es la gran excusa que tiene el espectáculo, que son cuatro tipos que pertenecen a una corporación que se llama Chocl, que es parecida a una que no sé si les suena. Sí, sí. Bueno. De una verdura a una fruta. Ahí está, que está también mordido. La versión delúrica, ¿no? De la manzanita. La versión de acá de la manzanita. Que vienen a presentarnos cómo es este pasaje del homo sapiens al homo digitalis, que es esto lo que plantea Sartori. Entonces, bueno, a partir de sketch y números, ves lo que pasó con la tablet, con el GPS, disculpame cada uno con su celular. Una familia que se conecta solamente por dispositivos, aunque estamos así, le habla cómo te va y vos me decís, bien, y vos, todo así. Claro, que están cenando juntos y que no se miran en ningún momento la cara y no saben si el otro está al lado, porque solamente se contactan a través de la pantallita. O sea, y el hijo está al lado del abuelo, a lo mejor, ¿no? Eso es tremendo. Para mí, como madre argentina y moderna, de verdad es muy difícil porque hay una generación que está viniendo con todo eso muy latente, muy presente y muy orgánico. Claro, ya es corporado. O sea, es como parte de lo cotidiano. Entonces, claro, yo soy la bruja que apago la televisión, que digo, se acabó la pantallita, vamos afuera a potrear. Es como un medio reto, ¿no? Bueno, ya el tema de la tele ya quedó muy atrás. El tema ahora son cada uno con su dispositivo, su tablet. Yo no tengo dudas de que esa intriga, esa obsesión y esa búsqueda que tiene el niño para con las pantallitas tiene que ver con saber qué hay ahí adentro que les quita tanto tiempo a sus padres para estar con él. También. ¿Por qué mi viejo no me mira? ¿Por qué? ¿Por qué es más importante la pantalla que yo? Mi viejo, mi vieja, la familia, digo, ¿no? Entonces ya forma parte de una cosa. ¿Y a dónde ha ido el lenguaje con tanta tecnología? ¿Se habla de eso en la obra? Sí. En realidad un poco esto, el lenguaje de cuando a veces dos personas se comunican con algo muy coloquial y terminan hablando de bytes y de RAM y de memoria. De tweets. Exactamente. Y de términos que, como te decía antes, no sabemos lo que significan en realidad. Y uno conversa con esos términos en una conversación que nada tiene que ver con eso. Dos personas que están pescando y se las ve tan fanatizadas en el lenguaje tecnológico que nada tiene que ver la pesca con eso. Hay una canción en el último disco de Caetano Veloso que se llama Abrazazo que dice, la letra dice, todo mega bon, todo mega bueno, todo giga bueno, todo terabueno. Claro, claro. Dice otra cosita más, pero es eso. Sí, sí, sí. De eso se trata. Ahora, todo tiene peso. Claro. El computador, un peso virtual. Bueno, nosotros en el espectáculo hay una canción que se llama la canción de los emoticones que ellos vienen a, cada uno con una pelota tipo emoticón, alguna cara, a hablar de eso, qué es lo que produce el emoticón y cómo a partir del emoticón uno expresa dos veces lo mismo que quiere decir. Pones, estoy triste, te pones la carita del tipo así y en realidad o pongo triste o pongo la carita, pero dos veces es una canción que nos escribió especialmente para la obra Jorge Marona de Le Lutier y la canta Daniel Casablanca. Así que, un lujo. Un lujo total, un lujo total. Bueno, vamos a seguir charlando igual con los chicos un ratito más, dale.